A cantar y a volar, somos él, estamos en el Tostón. Bueno, mi nombre es Héctor Danilo Poveda Aroca, soy del Departamento de Madrid, municipio de Somoto, y estudio actualmente la carrera de Economía. Bueno, yo inicié a cantar a la edad de los 7 años. Bueno, como decía anteriormente, nací en un hogar cristiano, donde mis padres me llevaban a la iglesia, y ahí yo me acercaba a la hija del pastor y ella me acompañaba con su piano. Yo recuerdo que era un 19 de julio en Somoto, y entonces habían invitado a un cantante que se llama Gustavo Leitón, y pusieron una pista, una canción, y entonces siempre invitó a muchas personas que pasaran a cantar, pero ninguno le atinaba a la canción. Y entonces yo recuerdo que mis amigos eran muy escandalosos, y entonces de repente me subieron a esa tarima, o sea, yo no quería. Y de repente me subieron y pues ya ni modo, tuve que cantar, y entonces después de ahí ya fui dejando el nervio y el miedo. Bueno, la verdad que a mí lo que me impulsó a cantar es el agradecimiento hacia Dios primeramente, ya que Él es nuestro creador y Él es quien nos da nuestro talento de cantar. Entonces se puede decir que mi impulso a la música es Dios, porque gracias a Él pues tengo el don de cantar. Sí, antes de cantar pues lo primero que hago es elevar la oración a nuestro Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Bueno, este, mi sueño más grande es poder cantarle, o sea, puedo cantar mucho género, pero en especial, en especial, como decía anteriormente, me gustaba la música cristiana, entonces se podría decir que me gustaría poder participar con, este, cantautores cristianos, y verme con ellos algún día en un concierto. El Gastón para mí es una gran puerta que nos abre a cada uno de los jóvenes, para dejar nuestros miedos, para impulsarnos y destacar ese talento que Dios nos ha dado.